Primero le pregunté que la opinión la estaba dando una cardióloga internista y él me dijo hay que tener mucho cuidado porque la doctora Pura Enríquez es de mucho nivel, fue maestra de él. Entonces, están saliendo por ejemplo estos trabajos. ¿Cómo manejar a los pacientes cardiovasculares ante pandemia del coronavirus? Lo llamé para preguntarle al doctor Miguel Ángel que si todos los pacientes en problemas de cardiovasculares son iguales con relación a este fenómeno del coronavirus. Me decía que no, que una cosa es el hipertenso, otros tipos de problemas cardiovasculares que existen, pero no es que todas las generalidades es de igual suerte. Ella dice que de llegar a una catástrofe de cada mil enfermos con asunto de hipertensión pueden morir hasta 60 si es que entra el fenómeno. Pero Miguel Ángel me explicaba otra cosa. ¿Cuál es la preocupación? Y hasta me ha llevado a una actitud de notargia, casi como de, no es una depresión lo que he estado sintiendo, sino más una reflexión. Una reflexión ante dos problemas serios que tenemos los dominicanos. La enfermedad en sí, la enfermedad en sí y qué país somos, qué tipo de gente somos. Como decía el maestro de la medicina hipócrata, que no todas las enfermedades son iguales porque no todos los pacientes son iguales. Eso me recuerda a esa frase de ese maestro de la salud. Que no todas las enfermedades son iguales porque no todos los pacientes son iguales. Eso podemos decir. Déjame a ver esta llamadita. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Marco Alonso. Ah, mi querido sobrino. Ahí está Marco Alonso, que es el presidente del Colegio Regional de Médicos. O sea, no solamente mi sobrino, sino que lo presento como una autoridad regional del Colegio Médico. Y qué bueno que me llame para que en él escuchemos su opinión. Buenas noches, doctor Donilla. Sí, buenas noches, señor Nori. Y a toda la población del mundo. Esta llamada así es, como presidente del Colegio Médico, exhortando a toda la población en sentido general que se abstengan de salir de su casa, que se mantengan en su casa frente a esta situación que estamos viviendo de este virus. Que mantengan la limpieza, la limpieza extrema para evitar los contagios. Y al sector médico, que también entienda que a pesar de que estamos para vigilar y cuidar y atender a los pacientes, debemos cuidarnos. Debemos evitar de exponernos a sobremanera frente a cualquier tipo de paciente existente y que todo paciente tenga o no sintomatología, lo tratemos como tal, para evitar contagios a nosotros, al personal salud. A los médicos, a los médicos, a todos, a todos en el sector salud. Y a aquellas personas que están encargadas de preparar y despachar alimentos, comida y eso, que también manejen lo que es el mayor cuidado posible para evitar los contagios. Déjeme preguntarle algo, sobrino. Estoy viendo por televisión los países fuera de aquí que los médicos tienen un equipo que se ve bien protegido. ¿Cómo andamos nosotros a nivel de esa protección al médico aquí en San Francisco de Macor? Estamos nulos en el país. Supuestamente en el día de hoy Salud Pública iba a recibir de manera externa del exterior unos equipos que ya se iban a repartir en todas las provincias, pero todavía aún no se han recibido nada. Y los médicos estamos trabajando a mano pelada, como se dice. No hemos abandonado las consultas todavía, arriesgándonos a contraer cualquier tipo de enfermedad, claro, manteniendo cierta distancia. Y por esto solicitamos a la población que si su sintomatología, aunque no sea respiratoria, es muy mínima, pues lo que trata de buscar los medios por teléfono o por vía, cualquier otra vía, de indagar con algún médico qué hacer para evitar estar asistiendo a los hospitales. Ahora mismo, doctor Bonilla, mi querido sobrino, ¿cuántos laboratorios existen aquí en San Francisco, incluyendo los oficiales, para confirmar si un sujeto, una persona, tiene el COVID-19? ¿Cuántos laboratorios tenemos? Correcto. Legalmente y por mandato, por comunicado, dicen que hay dos, pero no tenemos el dato correcto de que ya lo estén haciendo aquí. No sé si lo están llevando a Santo Domingo, no tenemos la firmeza. O sea que aquí un paciente, si se localiza un paciente en el hospital, prácticamente estamos hablando de cuántas horas para saber el resultado. Se toma la muerte y se envía a Santo Domingo, vía Salud Pública. Las horas, eso va a depender de cómo esté el trabajo allá, porque ellos están montando una cantidad de pruebas por tiempo. Hasta ayer creo que eran 10 pruebas cada 5 horas, algo estimado. Estuve viendo que a un laboratorio se le dio el permiso para que tenga la facultad de hacer el estudio, pero escucho que anda aproximadamente una de las pruebas en 4.300 pesos. Correcto. Hay dos laboratorios que están aprobados por el gobierno para realizar estas pruebas. Ese fue el precio que emitió el gobierno también. Inicialmente estaba un poquito más costosa y luego la acomodaron a ese monto. El decir si está caro o barato no puedo etiquetarlo porque no conozco esto, pero sí sería prudente que el gobierno tome carta en el asunto y se haga responsable a una gran mayor porcentaje del costo. Porque para una gente pobre, un tipo que venda naranja, que venda patelito, que venda quipe, 4.300 pesos es casi peor que la enfermedad. Correcto. Por eso digo que el gobierno debería ser responsable a su totalidad o a un gran porcentaje del costo. Perfecto. Me gustaría que estés atento al programa. Cualquier cosa que se produzca, muy agradecido voy a estar, mi querido sobrino, de que me llame para informarle a la comunidad. Correcto. Pues ya te sabes. En el día de mañana el colegio médico tiene pautado seguir informando a los colegas. ¿Las pautas a seguir? Porque. ¿Por qué esta pandemia? En caso de que no estés viendo el programa porque tenga algún tipo de compromiso, voy a aprovechar en su calidad de ser el presidente regional del colegio médico. De que se está hablando, y estoy señalando aquí en el periódico, como los pacientes con problemas cardiovasculares pueden ser un porcentaje más alto de posibilidades de enfermarse. Yo diría que entre las medidas que les sugiero al colegio médico, que sea por un mes o por lo que se entienda, que los medicamentos de la hipertensión puedan ser vendidos por pastillas, puedan ser detallados, puedan ser detallados, porque la mayoría de las clínicas no quieren detallar los medicamentos de hipertensión. Entonces eso puede ser una salida, porque una gente quizá no pueda conseguir los 800 o los 1.200 de una caja de pastillas para la hipertensión, pero quizá un amigo le pueda prestar 200 pesos para el día de hoy. Esa es una propuesta formalmente que yo le hago al colegio médico, que defienda que todas las farmacias sean obligatorias, distribuir, detallar los medicamentos de hipertensión u otros también enfermedades, que no se den, que no sea la caja entera como plantean algunas farmacias. Eso sería una buena medida, pero hay que entender que hay ciertos medicamentos, sobre todo para este tipo de patologías, que la cantidad que traen son muy mínimas, que traen 10 o 14 pastillas, y ahí es que viene el factor de esta índole de venta. Ahora, frente a una crisis que está sucediendo, es una buena opción de que la asociación de farmacias tome en cuenta este punto y logre que se haga de esa manera. También los pacientes pueden acercarse a las boticas populares para ver si estos medicamentos están en las boticas. Perfecto, pues vamos a estar en contacto. Gracias por ver el video.